Hola amigos de Atemismo Brillante, espero que estén muy bien aquí de nuevo al Antihéroe. Hoy con este nuevo video que espero les guste, que va a ser una reflexión sobre rezar, lo que esperamos al rezarle a un Dios, el cual tiene características como la omnisciencia, la omnipresencia y que es totalmente justo, misericordioso y todas esas cosas. Espero realmente que este video les sirva para que reflexionen y si les gusta tanto el video, pues se lo pasen a otra persona a la cual le gusta rezar por las cosas y pedirle a Dios, claro está. Vemos que muchas personas le piden a Dios una y mil cosas y claro que la Biblia le dice pídele a Dios, entonces tú rezas porque algo pase o porque Dios te escuche. Este video va a ser un poco corto así que voy a comparar cuatro cosas y el significado que tienen para cuando estás rezando. Si eres religioso tú sabes, una de ellas es Dios sabe lo que hace, otra sería Dios lo sabe todo, otra sería Dios no se equivoca y por último Dios ya escribió tu destino en el plan divino. Vamos a reflexionar un poco estas cuatro frases que por lo regular los religiosos nos las dicen constantemente y veamos entonces, cuando dices Dios lo sabe todo y rezas, lo que intentas decir con esto es decirle a Dios que no supo lo que hizo. La segunda frase que es Dios lo sabe todo, en el momento en que rezas tratas de convencer a Dios de que no lo sabe. En la tercera frase que es Dios no se equivoca, al momento en que tú rezas tratas de decirle a Dios que esa enfermedad, ese accidente o mala vida no es para esa persona. En la cuarta frase la de que Dios ya escribió tu destino en el plan divino, cuando rezas le estás pidiendo a Dios que cambie todo el plan divino, solo porque no te gustó lo que escribió de ti. Así que si te pones a pensar un poco y reflexionas acerca de lo que es rezar, realmente estás diciéndole a Dios que está haciendo mal su trabajo, que todo lo que escribió realmente lo hizo mal, o tratándole de recordar que realmente no lo sabe todo. Muchos sabemos que simplemente rezar es una forma de estar cómodos con nosotros mismos, por la misma impotencia que tenemos de no poder resolver todos nuestros problemas. Porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance, somos limitados pensando en ser humanos. Así que buscamos una manera de refugiarnos en un consuelo, y eso es rezar. Está bien que lo hagas de vez en cuando, si no tienes la capacidad del carácter de afrontar las cosas, o de aceptar las cosas como son. Pero si te pones a pensar tantito y te vas a dar cuenta, que te contradices totalmente con un Dios que te has catalogado con ciertas características. Así que me tomé la tarea de hacer un concepto de rezar. Espero realmente que no se lo tomen a mal, porque sí voy a decir unas palabras un poco fuertes. Pero este sería mi concepto de rezar. Decirle a Dios que está haciendo su trabajo de la chingada. Pedirle que se deje de mamadas. Y que las haga a nuestra manera. Pues la realidad es muy cabrona como para que ande con sus pendejadas. Bueno amigos de Timo Brillante, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pues le dan ahí un like y lo comparten realmente. Espero que sigan compartiendo mis videos, porque les ayuda a bastantes gentes, o bastantes personas se dan la tarea de poder investigar, o de cuestionar sus creencias, y reflexionar más que todo. Así que al final del video les dejo algunos videos que les puede interesar y gustar. Y sigan compartiéndolos, espero realmente que les sigan sirviendo. Y nos vemos en el próximo video del antihéroe.